Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Pues últimamente no me acompaña lo de la luz porque está lloviendo en Madrid, estoy teniendo que grabar por las tardes porque así es la vida de la booktuber ocupada madre y bueno, pues nada, con el aro de luz y estas cosas veréis las sombras por detrás, pero es que es lo que hay, o es esto o nada, o sea que... Bueno, que me enrollo con mis historias. ¿Qué os traigo hoy? Os traigo mi wrap-up de febrero, o sea, qué lecturas he tenido en febrero. Han sido seis, algo menos de lo que yo esperaba, pensaba que iba a leer muchísimos más libros cortos, la realidad es que el trabajo me ha desbordado este mes y pinta de que el que viene también, los dos próximos también, así que bueno, se ha hecho lo que se ha podido. ¿Queréis ver cuáles han sido mis lecturas de febrero? Pues quedaros a ver el vídeo. ¡Ay, hola lectores! ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a ver aquí el wrap-up de febrero de la niña, a ver qué ha leído. Yo estoy haciendo intento de no ser hater, pero visionando el vídeo de febrero de To Be Ready y estas cosas que iba a leer, he leído un poquito con el culo, eh. Perdón, perdón, que igual lo ven niñas, perdón. Como os digo, han sido seis lecturas, más o menos tres thrillers, tres literatura contemporánea. Voy a ir un poquito de menos a más, no exactamente, pero bueno, más o menos de menos a más. Aquellas lecturas que me han dejado un poco más indiferente, aquellas lecturas que me han gustado más. He de decir que ninguno de estos libros me ha parecido mal, eh. No ha sido un mes de malas lecturas para nada. Pero sí es cierto, pues que hay lecturas que me hubiera gustado más ritmo, más chicha, más desarrollo de personaje, no sé, un poquito más de acción, digamos, o enganche con el libro, y no lo he sentido con todas ellas. Así que arranco con las lecturas. La primera, lectura conjunta con el club de lectura Black Avocado, ha sido La música de los huesos de Nagore Suárez. Es un libro facilito de leer, se lee de continuo bastante bien, los personajes son interesantes. ¿Qué me ha pasado con este libro? Primero, creo que es un libro que se lee mejor sin metas, que se lee mejor del tirón, que se empieza y se acaba, y para mí yo creo que va a ser un libro que funciona mejor así. Segunda cosa que me ha pasado con este libro, es que, pues, es un poco primera novela, o sea, le falta un poco ritmo a la trama, le falta un poco profundidad en los personajes, y para mí ha sido un thriller un poquito más adolescente. Realmente tampoco creo que sea un thriller, hay una muerte, hay un misterio, etc., pero realmente no tiene ni ritmo de thriller, ni capítulos muy cortos, ni nada de eso. Bueno, entretenido sin más, que es bastante, o sea, entretenido, también os digo que sí le voy a dar otra oportunidad a esta autora, ha sacado una segunda parte, creo, una continuación, no sé muy bien si es una segunda parte, que os dejaré por aquí la portada, y sí, sí me animaré a leerla. Pero bueno, un poco sin más, no sé, me ha faltado en general, empaque, fuerza, desarrollo, no sé, dentro de que no me ha aburrido para nada, me lo he leído bien, y no decía que pereza, no quiero seguir leyendo este libro, ni mucho menos. Pero no sé, un poquito más de meneo, no sé, no sé cómo explicarlo, me ha faltado chicha. Bueno, se me olvidaba deciros que a este libro le he dado, si no recuerdo mal, tres estrellas, tres o tres y media, una cosa así. Pues oye, mira, este de la música de los huesos, a lo mejor si es un thriller así un poquito más suave, pues oye, ¿y cuál es mi estilo y estas cosas? No lo sé, quién sabe, porque yo es que, hambre, los conciertos y esto me gusta, los sangrientos no, no, los sangrientos no es mi estilo, pero bueno, mira, no tenemos tormento de ágata en este mes, por lo menos, ay, os he hecho spoiler, perdón. Siguiente libro que he leído este mes, en este caso, fue un envío editorial. La editorial Anagrama y Acantilado me dio a elegir entre las nuevas reediciones de Magret, y elegí esta que se llama Magret Duda. Magret es un personaje de un autor que se llama Siménon, que es un autor belga, que va a escribir en francés su obra y que es muy prolífico, tiene un montón de libros escritos sobre este personaje. Me ha entretenido bastante, Magret es un personaje, no sé cómo decirlo, un detective normal, como podría ser cualquiera de nosotros, trabajando en la policía. A mí me recordaba, en cierto modo, a Colombo, un Colombo francés, sin muchas excentricidades, una persona que hace su trabajo de un modo eficiente, que va tirando del hilo y que va descubriendo lo que ocurre. La premisa de este libro es bastante interesante, porque a Magret se le anuncia un asesinato sin que se haya cometido. Tirando, tirando del hilo, descubren a la casa o el lugar donde creen que se va a cometer el asesinato. Entran a investigar, preguntan a todo el mundo, y no parece que haya nada raro, pues ahí empieza a desentrañarse el misterio. ¿Qué me ha gustado especialmente de este libro? Creo que el autor define fenomenal a los personajes. Es muy preciso en la identificación de las características de cada uno de ellos. A través de los interrogatorios, a través de las descripciones que nos hace, nos lleva a conocer perfectamente cómo era la vida burguesa, de la alta burguesía francesa en París, las relaciones, los secretos, las mentiras, lo que se dice, lo que no se dice, con lo cual es un libro bastante interesante. Quizá me haya faltado algo de ritmo, pero en realidad es un libro que he disfrutado, que he leído con atención y con interés, que al final me daba un poquito igual, porque lo que es en sí el libro me estaba entreteniendo, y no sé si le he puesto tres estrellas y media, porque me ha faltado quizá ritmo. Pero creo que sí voy a leer más libros, tanto de Simenón como de Magret, porque es un personaje que me ha parecido súper entrañable y que tengo ganas de descubrir mucho más. Pues yo creo que a mí lo que más me gusta de Magret es sin duda París. París es una ciudad maravillosa, maravillosa. A mí me consta que la niña no ha ido, porque ha tenido un poquito de gaf y cada vez que ha querido ir, nada, se le chafaban los planes de viaje. Pero bueno, mira, nunca es tarde si la dicha es buena, igual cuando ya te estás acercando a los 50 y todo eso, igual te das un homenaje y te vas a París, nena. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Todavía te queda por esperar en unos añitos, pero bueno, el que espera no desespera, el que espera sueña, sueña y cosas así. Con el corrillo de Señora Literaria, hemos leído Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo Klinke. Este libro se lo habíamos visto recomendado a María, de Señora Literaria, y para ella había sido un librazo y por eso lo propusimos para el club. Es un libro bastante peculiar, por la forma de narrar. ¿En qué consiste este libro? La autora hace como una especie de introspección o revisión de su vida en base a la muerte de su padre. Su padre es asesinado en Colombia, en Medellín, con todo el problema de las drogas, todo el problema de los narcos y todo esto, y le asesinan de un tiro. Previo a esto había habido otro intento de asesinarle, pero que no había sido fructífero, y ella, a raíz de la muerte de su padre, empieza a contar cómo es el desarrollo de su vida, tanto de la suya, como de sus hermanos gemelos, como de su hermano mayor. Además, nos cuenta cómo vive la viudedad su madre y cómo, en cierto modo, la muerte de su padre es algo que va a permear en toda la familia, va a afectarles. Es, en cierto modo, decía yo en mi reseña de Instagram, como que el tiempo se hubiera parado, pero que a la vez el tiempo sigue y todo cambia, pero todo está marcado por ese momento, por ese instante en el que todo parece paralizarse. Y es un libro que me costó mucho darle una clasificación, darle un número de estrellas. Dudé mucho porque hay partes que me han llegado mucho y me han gustado muchísimo. De hecho, tengo bastantes post-its con cosas que me han gustado. Pero, por otro lado, sobre todo en la parte final, me falló. O sea, en la parte final, que es mucho de introspección, como si fuera mucho de diario, los saltos temporales, el no saber muy bien de quién estaban hablando, cuándo y dónde, me hizo un poco perderme con la historia y desengancharme y perder este vínculo emocional. No obstante, sí creo que es una historia que se va a quedar conmigo. Creo que es una historia muy bien narrada. Creo que transmite muy bien lo que son las emociones y todo esto. Y en realidad, por eso, le he dado cuatro estrellas. Pero también os digo que no es un libro para todo el mundo. Si os gustan las historias estructuradas, con pocos saltos en el tiempo y las historias de mucha introspección no os van, pues este libro no es para vosotros. A mí, desde luego, sí me ha gustado. ¿Es un libro que vaya a releer? Pues no lo sé. ¿Es un libro que recomendaría a cualquier persona? Definitivamente no. Pero a mí es un libro que me ha gustado. Dice, por ejemplo, en una de las frases, creo que enfrentar una tragedia muy fuerte hace que cualquier otro problema parezca una tontería. Y es un poco la premisa que va a ir desarrollando todo el tiempo. Y os leo otra frase que también un poco describe de qué va el libro. Uno no acepta la ausencia, pero termina por acostumbrarse a ella. Con el tiempo, mi padre fue una sombra, un fantasma, un nombre, y luego nada más que un recuerdo. Pues es un poco sobre esto, sobre la pérdida, el cambio, etc. Y yo en general me ha parecido un buen libro, pero como os digo, es un libro bastante peculiar. Fíjate, acabar muerto por un capo de la droga. A mí la droga más fuerte que tomo es el café doble. Un espresso doble es lo más fuerte que tomo. Sí, eso y un buen chute de azúcar. Son las dos cosas que son mis drogas, mis drogas fuertes. Porque todo lo demás no. Una copita de vino que me afecta un poquito la cabeza, una cervecita, poco más. Un baileys, poco más. El siguiente libro se lo he visto recomendado a Chris de Avermar Books un millón de veces. Es un thriller que ella ha recomendado por activo y por pasiva y que a mí me picó la curiosidad porque es cierto que Chris y yo coincidimos muchísimo en gustos lectores y normalmente tenemos una visión súper parecida respecto a los thrillers. Normalmente si a ella le gusta, a mí me gusta y viceversa. Entonces ella recomendó este libro que es Huye Jane, huye. Yo tenía ganas de leerlo y aproveché y como regalo de Reyes tanto a Esther de Esther is Raiden como a Laia de Quinto, les regalé este libro así dije, pues así se lo leen conmigo. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Pues nada, ha sido la verdad una lectura conjunta un poco extraña porque hemos ido a 14 ritmos distintos porque la vida se nos ha cruzado por medio pero la verdad es que todas hemos disfrutado muchísimo de su lectura agradecer a Chris la recomendación porque desde luego ha sido todo un acierto y os voy a contar un poquito de qué va. No hago spoiler porque de hecho mis vídeos no contienen spoiler dice más la sinopsis que lo que digo yo pero básicamente Jane aparece en medio de la calle sin saber quién es con una nota en el bolsillo de su gabardina que pone leche, huevos, pan una hora, el nombre de una persona y ya está. Y a partir de ahí Jane tiene que descubrir quién es y tiene que descubrir qué ha pasado tiene que descubrir por qué ha perdido la memoria y qué hace ahí y el libro va sobre eso Jane descubriendo quién es qué hace, dónde está, etc. Es un libro en el que nada es lo que parece en el que hay muchísimos giros en el que tú te vas haciendo tus cábalas y en cierto modo aciertas pero no como tú creías que al inicio parece ser como un poquito demasiado descriptivo y vas avanzando y te mantiene entretenida pero no sabes muy bien a dónde va por ejemplo describe mucho las casas, cómo son las cosas lo que lleva, la ropa, no sé qué y todo eso te ayuda a hacerte una idea de quién es Jane la realidad es que a partir de mitad un poquito así hasta el final te bebes las páginas va súper rápido no quieres dejar de leer te lo zampas en dos bocados y te quedas alucinando con toda la evolución final del libro lo he disfrutado muchísimo y por esta falta de ritmo inicial le he dado cuatro estrellas pero desde luego es un pedazo de thriller que os recomiendo que leáis quizá no se ve más anunciado en Bookstagram en Booktube, etc. porque es un libro que se publicó en los años 90 pero es súper, súper interesante así que os recomiendo muchísimo leerlo es muy buen thriller muy disfrutón este de Uye Jane Uye tiene una pintaza uy, qué bien nos ha recomendado Chris súper bien la verdad es que la niña no hacía más que hablar de él yo creo que lo ha disfrutado mucho sí, sí no puedo contar nada sin hacer spoiler pero tremendo libro tremendo nada de lo que te esperas o sí pero te lo esperas pero no es ya veréis ya veréis con el corrillo de señora literaria también hemos leído la ridícula idea de no volver a verte en mi caso era relectura y he aprovechado hacerlo porque este es uno de los libros viajeros que yo voy a tener con mis gallinitas así que ni corta ni perezosa mirad todo lo que he puesto me he puesto a poner post-its como si no hubiera mañana para que cuando me llegue poder comentarlo de pe a pa para mí es una relectura Rosa Montero creo que yo solo he leído dos libros que ha sido este y la historia del rey invisible creo que se llama bueno, buscaré la portada y os la dejo por aquí y tengo algún libro más suyo por aquí pero no los he leído en este caso este me lo recomendaron hace bastante tiempo insistieron, insistieron, insistieron y lo acabé leyendo lo leí en digital me gustó muchísimo no es una novela al uso también es algo introspectivo básicamente Rosa Montero combina dos historias su propia pérdida su marido muere ella se queda viuda y tiene que afrontar la viudedad y también lo hace a través de la figura de Marie Curie explora la figura de Marie Curie pero no solo como científica sino como madre, mujer, esposa pionera en muchísimas, muchísimas cosas con sus luces y sus sombras esta alternancia que hacen sobre Rosa Montero y la vida de Marie Curie a mí me resulta bastante interesante además creo que es un libro bastante innovador para la época en la que se escribió porque trata muchos a través de haxtas va haciendo las narraciones te va contando un poco la vida de Marie mezclándola con la vida de Rosa puntos en común habla de duelo habla de feminidad habla de romper barreras habla de ser pionero habla de ser científico en un mundo de hombres habla de la propia percepción de las personas como a veces el hecho de que no confíen en nosotros puede dejar talentos por detrás bueno, yo desde luego lo tengo súper anotado lo disfruté muchísimo cuando lo leí me lo compré en esta edición de tapas en mi rígida que me parece en pura maravilla lo he vuelto a leer lo he vuelto a disfrutar muchísimo si es cierto que igual no tiene inicio, desarrollo, fin con lo cual si te gustan las historias más estructuradas pues esto no es estructural va haciendo saltos cambios cambia un tema cambia a otro y yo desde luego lo he disfrutado muchísimo pero igual que quizá menos quizá menos que el de como maté a mi padre creo que es un libro que sale con mucha más facilidad pero desde luego bastante interesante aprovecho para decir también que estos tres libros han sido parte de la iniciativa que ha hecho Laya de quien te lo ha dicho de Little Favourite yo además me iba a leer Harry Potter 2 pero se lo leyó mi marido primero y tuvo la ocurrente idea de dejárselo en el cole con lo cual no me lo pude leer porque prefiero leerlos en papel que en digital así que ese no entró pero bueno estos tres si fueron para Little Favourite y me he propuesto en los meses siguientes ir metiendo pequeñas lecturas cortas para ir a hacer digamos un Little Favourite todo el año así que a ver que tal me va pues oye mira este pinta interesante porque a mi tanto la Rosa Montero como la Marie Curie me parecen me parecen dos figurones dos figurones y además marzo woman el mes de la mujer pues nada súper interesante leer cosas de mujeres bueno este es de febrero pero oye tú lo estás viendo en marzo pues oye léetelo ahora que está muy bien sí sí está muy bien las mujeres científicas lo tienen duro lo tienen duro sí sí los mundos de hombres al final acaban siendo siempre duros sí y por último pero no por ello menos importante vamos a tirar de tópicos un libro que no tengo aquí porque se lo he prestado a mi madre que es La casa del padre de Carmele Jallo yo este libro se lo había visto recomendado a Mikey yo soy bastante fan digamos me gustan bastante los escritores los escritores vascos me gusta bastante como narran las historias que cuentan y La casa del padre lo hemos leído en Petit Comité en el grupo de Mujercitas que estamos cinco personas leyendo es un libro es un libro que nos nos cuenta la historia básicamente de dos personajes el personaje masculino es escritor el personaje femenino es su mujer y un poco le ha dado apoyo a lo largo de su vida de escritor pues para que él pueda tener su espacio su tiempo etcétera ahora las hijas han dejado la casa tienen ya dos hijas mayores y ella empieza a cuestionarse un poco su lugar su papel lo que quiere hacer qué ha sido de sus sueños etcétera y él a la par en cierto modo empieza a cuestionarse su talento como escritor la verdad de sus historias está un poco en un cierto bloqueo de escritor y empieza a ver cómo su bloqueo de escritor está relacionado en cierto modo con su afán de no profundizar en las emociones digamos hay otra serie de personajes pues la hermana de él y la cuñada de ella el editor las hijas que salen por ahí pero no son personajes principales y va alternando los episodios con distintos narradores me ha parecido un libro super top me ha parecido un libro de cinco estrellas yo creo que estará en mi ranking de mejores lecturas del año he descubierto a Carmel Ejayo me ha parecido super rico por cierto Carmel Ejayo también entra en el reto de Little Favourite de Laia también es un libro corto me ha parecido un libro super rico tratando un montón de temas de hecho ponía en mi reseña libros como este nos enseñan que no hace falta mil páginas para dar profundidad a la historia y a los personajes describe los personajes trata los personajes trata las historias las emociones las tramas de tal modo con tanta riqueza con tanta profundidad con tanto apego emocional que a mí me ha parecido un libro que explora tantísimos temas un libro tan interesante tan fácil de leer de hecho fijaos yo me lo descargué en el biblio y llevaba yo creo que dos o tres capítulos fui a Wallapop y me lo compré en papel porque sabía a los tres capítulos que era un libro que me iba a encantar y así ha sido es un libro que me ha encantado he disfrutado de la charla que tuvimos sobre el libro infinito salía un tema y otro tema y otro tema y es que realmente Carmele Jallo me ha dejado con la boca abierta chapó o sea maravilla afortunadamente ella escribe originalmente en euskera y están empezando a traducir sus libros así que tendremos la suerte de poder disfrutar de sus libros en castellano y poder leerlos y disfrutar de la riqueza de sus personajes y yo desde luego quiero leer mucho más de Carmele Jallo porque me ha parecido pura maravilla así que os recomiendo muchísimo muchísimo que leáis el libro y que espero que os lleve a reflexionar tantísimo como me ha llevado a reflexionar a mí y a todos lo que leímos el vídeo bueno leímos el libro en su momento uy nena pues parece que la cosa va de padres esta vez que si el padre el otro padre no sé todo como muy introspectivo me parece a mí sí yo a mí lo introspectivo no yo lo más introspectivo que hago es pensar que me apetece desayunar si yoguro tostada es lo más lo más introspectivo que hago yo no sé yo muy de interminar y si estas cosas no así que estos han sido mis lecturas por cierto no lo he dicho pero huye jane huye bueno sí lo he dicho huye jane huye cuatro estrellas así que tenemos tres estrellas bueno para mí cinco estrellas rosa montero tres y media cuatro cuatro y carmele jayo cinco con blanco compila así que un mes bastante bueno no muy abundante aunque bueno seis libros siendo señora tareada es bastante pero no me puedo quejar y vosotros qué tal cómo os ha ido este mes bien contadme cuáles han sido vuestras lecturas si coincidimos en alguna y si os han gustado y por cierto os anuncio que el vídeo de la semana que viene es probablemente el vídeo que más me ha costado grabar en la vida porque hago una batalla de favoritos he sufrido un poquito he sufrido un poquito lo más grande ya la veréis y me contaréis me vais a perdonar todos los ruiditos que haga pero es que sufrí mucho así que yo desde aquí os intentando aquí crear un poquito de hype para el vídeo de la semana que viene os mando un beso muy grande y os deseo una muy feliz semana un besito adiós ay bueno lectores pues no nos ha quedado tan largo ni nada no pues oye mira bien un vídeo recogidito tranquilito pequeñito como su lista de lectura como febrero como todo todo pequeñito sé sé todo pequeñito y bueno esta niña sigue sin aprender así que like subscribe follow ah por cierto el vídeo que se viene ese sí que sufre queréis verla sufrir pues al vídeo que viene porque es una batalla de favoritos y ella se pensaba que iba a ser fácil y bueno empezó fácil pero luego luego madre mía los golpetazos que se metían en la cabeza con los libros no está bien esta niña no está bien pero bueno que no quiero ser hater que no quiero ser hater así que por mí nada más besitos besitos chao chao todo eso